Ricardo, muchísimas gracias y gracias a la CIT por la invitación. Como les contaba Ricardo, yo lidero esta área de seguridad de usuarios en América Latina. Los voy a llenar de mucha información hoy, me encantará luego leer sus comentarios y por supuesto cualquier duda sobre los temas que cubramos, ya tendremos oportunidad. Voy a compartir rapidísimo mi presentación. ¿Todavía no se ve? Ahí sí, perfecto. Pues muchas gracias. Vamos para acá. No voy a dejar de mencionar esto, yo creo que ya lo han escuchado siempre de varios de mis colegas, pero creo que es importante para poner un poquito el contexto de lo que vamos a conversar. La misión de Facebook sí se va a sendar a las personas la oportunidad de encontrar sus comunidades, de crear sus propias comunidades y van a ver cómo eso se va desarrollando también desde el espíritu, desde el diseño de que estas comunidades puedan existir en un entorno seguro, en un entorno en el que todos podamos ejercer la voz. Nuestra estrategia de seguridad se basa en cinco pilares, el primero de los cuales son las alianzas. Entonces, nada de lo que hacemos lo hacemos, digamos, solos, adentro. Nosotros, ahorita les voy a contar más de los diferentes consejos de expertos que nos asesoran, pero es importante contarles eso, que si bien tenemos muchas personas con expertise particular en términos de explotación de menores, de protección a las mujeres, de derechos humanos, etcétera, dentro de la empresa, la forma en la que construimos los demás pilares que están aquí, que son las políticas, las herramientas, los recursos, es a través de estas constantes consultas con expertos que están ellos mismos a la vanguardia de los temas de protección de personas. Nuestro segundo pilar es precisamente el de creación de políticas, que son nuestras normas comunitarias, que me imagino que muchos de ustedes ya las han visto, las conocen, les ha tocado lidiar con ellas, y un poco la intención detrás de tener estas políticas, pues es sí, lograr que la comunidad que se comunica a través de nuestras plataformas tenga reglas claras sobre lo que se puede y lo que no se puede publicar. Son políticas y son normas vivas, no son estáticas, precisamente porque la conversación, el entorno, el entendimiento de los fenómenos, inclusive las agresiones, evolucionan. Y entonces realmente es súper importante el proceso que tenemos ahí para revisar esas políticas, y les voy a contar de algunos casos en particular donde la revisión nos llevó a un mucho mejor lugar para la protección de las personas. El tercer pilar tiene que ver con herramientas de seguridad. Entonces hoy van a ver algunas. Aquí lo que me interesa es que puedan tener la certeza de cómo trabajamos para diseñar los productos desde la seguridad. Entonces desde dar a las personas el control de su propia experiencia, pero también desde cómo diseñamos herramientas con tecnología de punta para detectar, prevenir y accionar cuando sí se da alguna agresión en nuestras plataformas. Trabajar con nuestros aliados nos permite, como decía Ricardo, para otros temas, yo lo hago para el área de seguridad, generar recursos, recursos para poder no solo orientar a nuestros usuarios en el uso de la plataforma. Van a ver algunos ejemplos de cómo se integra esto a veces en el flujo mismo del uso, sino también para que podamos tenerlos disponibles, debatirlos, debatir los temas y comentar hacia dónde vamos, dónde nos está llevando la tecnología, la innovación y cómo podemos seguir respondiendo a esos retos. Y el quinto pilar para mí es realmente importante y es la retroalimentación. Bueno, engloba realmente cómo vemos y cómo revisitamos todos estos pilares una y otra vez a partir de los reportes que nos hacen los usuarios, las tendencias que vemos, sobre todo en temas de seguridad, son tendencias de cómo evolucionan las agresiones y cómo podemos ajustar nuestra respuesta de la manera más efectiva posible. En términos de asesoramiento de expertos, les contaba que tenemos varios consejos, varios grupos de expertos que nos apoyan específicamente en materia de seguridad. Tenemos un consejo de seguridad permanente, nos reunimos con ellos varias veces al año y les presentamos diferentes iniciativas de producto, ideas problemáticas que se nos están presentando a través de los reportes, de los datos, ellos también nos presentan problemáticas que ellos están viendo que se dan tanto en el mundo offline como en las plataformas y que están interesados en que atendamos de mejor manera. Ese consejo de seguridad de expertos tiene expertos de todo el mundo, incluidos expertos de América Latina, que realmente son bastante fuertes y que nos permiten también entender cómo se balancean los temas a nivel global. No es lo mismo la forma de agredir en una región que en otra, las palabras, los contextos, todo cambia. Por eso es tan importante contar con su asesoría. Además, tenemos un grupo global de expertos que nos asesora en cuestiones específicas a la juventud y al diseño de los productos y de las experiencias, dependiendo de la etapa cognitiva en la que estemos como seres humanos. Tenemos un grupo global de expertos que nos ayuda a entender todo lo que tenga que ver con salud mental, prevención de suicidio y automutilación, y un grupo global de seguridad para las mujeres. En todos estos grupos hay representantes de América Latina y constantemente estamos buscando interactuar e ingresar más expertismo en estos temas. Esto es un poco mostrarles lo que hacemos año con año, dónde vamos recorriendo. Desafortunadamente ya llevamos casi dos años haciendo esto en el mismo formato en el que ustedes, era mucho más rico cuando lo podíamos hacer en persona y espero que ya pronto podamos hacer este y otras reuniones así. Nos permite como sentarnos y realmente pensar cómo se están dando estos temas en cada localidad. Las normas, las políticas que tenemos, no son, tampoco son como, digamos, además de ser dinámicas, también están pensadas para lograr un equilibrio entre lograr que las personas puedan crear sus comunidades, unirse a sus comunidades, tener su voz y poder expresarse, y lograr que esto se haga en un entorno que sea acogedor y seguro. Entonces lo que van a ver a continuación son algunas formas en las que hemos podido balancear este tipo de objetivos. Si quieren ir a detalle en las normas comunitarias, este sitio web transparency.fb.com, el contenido les va a salir en español o en portugués o en inglés, dependiendo del idioma que tengan configurado en su navegador. Aquí van a poder leer todas y cada una de las normas comunitarias, al lado de cada política van a ver también cuándo se ha actualizado y por qué y bajo qué consultas. O sea, realmente en un esfuerzo de, sabemos que todavía hay mucho por mejorar en temas de transparencia, pero esto es un gran esfuerzo de poner ahí a disposición de todos cómo es que se ha ido dando esta evolución y un poco por qué, y ahí están las razones y los cambios. Como les decía, balanceamos el crear un espacio para la expresión con la seguridad de las personas, no permitir expresiones que puedan intimidar, excluir o silenciar a miembros de la comunidad. Por supuesto, protegiendo su privacidad, la de ellos mismos y la de su información como usuarios de las plataformas, balanceando con autenticidad porque queremos y creemos que el utilizar identidades reales permite crear un ambiente confiable y seguro para conectar, y por supuesto respetando la dignidad de todas las personas, no permitiendo que se exprese contenido que las degrade. Y esto es un poco para darles un pantallazo de cómo, quiénes somos los equipos que estamos trabajando todos los días en esta parte más de la integridad de la conversación, de la integridad del diseño de nuestras plataformas. Del lado izquierdo arriba tienen equipo de políticas de contenido, nuestro equipo cabe ahí. Entonces somos los que buscamos siempre estar actualizando junto a través de las consultas y el trabajo con expertos las normas comunitarias, nos aseguramos de que estos objetivos que les mencioné anteriormente siempre estén balanceados y de consultar con la mayor diversidad de personas posible cómo estamos llegando a ese balance. Hay un equipo de operaciones a nivel global, son más de 40.000 personas, trabajan 24 horas al día o cubren 24 horas al día, 7 días a la semana, en más de 60 idiomas, y ellos son los que nos permiten, nos ayudan a aplicar las normas comunitarias, son los que revisan los reportes de los usuarios, son los que constantemente están detectando las tendencias y cómo estamos respondiendo. Y por supuesto, la parte integral de los equipos de ingeniería y de producto que son los que desarrollan ya las herramientas y muchas de las que van a ver para que nos ayuden a hacer cumplir también estas normas comunitarias y en general a que el entorno esté diseñado para ser un espacio seguro. ¿Cómo encontramos estas violaciones a las políticas? Lo hacemos, ya les mencioné varias veces los reportes, son sumamente importantes y si alguno de ustedes se llega a encontrar con algo que no debería estar en nuestras plataformas, por supuesto, repórtenlo, estos reportes llegan a equipos entrenados y son revisados, y también contamos con tecnologías de detección automatizada, les voy a mencionar varias a lo largo de la presentación para que se den una idea más completa de qué se trata esto, pero que nos permiten sobre todo atajar los daños más severos que se pueden llegar a dar en la conversación en la plataforma. Ya les mencionaba la parte de cobertura. Y para terminar con esta parte, antes de irme ya a cada una de las áreas específicas de protección, políticas que son relevantes para la seguridad de las personas y que van a poder encontrar en el centro de transparencia, políticas contra la difusión de imágenes de explotación sexual infantil, en general contra cualquier violación a la seguridad de los menores, políticas relevantes al suicidio, a la autolesión, al bullying, al acoso, a la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, violencia gráfica, desnudez a la trata de personas, un poco como por dónde vamos a ir hoy. Voy a hacer varias secciones, una va a ser sobre menores, otra sobre mujeres y protección a mujeres y otros grupos vulnerados, otra sobre nuestro trabajo en bienestar, salud mental, y contarles un poquito de las herramientas. Entonces arranco por nuestra filosofía de protección a menores. Los menores en Facebook, ¿cómo existen? Y cuando digo Facebook me refiero aquí a Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp. La edad mínima permitida es de 13 años. Sabemos que hay un reto, que no todo el mundo usa la edad correcta al sumarse y por eso tenemos un trabajo muy detallado también de inversión en tecnología para poder detectar justo cuándo nos está cumpliendo esta premisa. Pero tiene una razón de ser y es que los productos se van diseñando también de acuerdo a lo que las diferentes capacidades cognitivas pueden llegar a ser. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos otro producto que está diseñado para niños menores de 13 años que se llama Messenger Kids, que es una experiencia muy contenida, totalmente basada en el control parental y solamente para mensajes con personas que los padres autorizan. Entonces eso está pensado para niños más chicos, está diseñado desde cero con el expertise y los consejos de las personas que trabajan en materia de seguridad de menores nunca llegan, nunca se conectan con la experiencia de Facebook. Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger es permitido para mayores de 13 años. Entonces contamos con adolescentes en la plataforma. Una cosa que sucede aquí, por ejemplo, es van a ver la pantalla que tienen al lado derecho, es que marcamos como sensible muchos de los contenidos, por ejemplo, para los menores de 18, o sea entre 13 y 18, contenidos que tienen que ver con violencia gráfica o con desnudez, etc. O sea, sí logramos hacer una distinción entendiendo que la comunidad es totalmente abarcativa, pero que ciertas edades necesitan diferentes protecciones. En Facebook tenemos herramientas que impiden que adultos que hoy en día no están conectados con otros menores de edad logren hacerlo. En Instagram van a ver otras cosas, pero cuentas de menores de 16 están activadas de manera privada, por default. También tenemos tecnología que aplicamos a lo ancho de las plataformas que dificulta que cuentas que han sido marcadas como sospechosas encuentren a los jóvenes. No se muestran cuentas de jóvenes en la búsqueda, ni en personas que quizás conozcan, ni en cuentas sugeridas para ti. O sea, todo esto se puede hacer a raíz del avance que hemos logrado tener en inversión en tecnología para detectar comportamientos más allá de contenido. Otras cosas que suceden para los menores en Facebook, ya les conté de que están activadas sus cuentas de manera privada para los que están entre 13 y 18 años de manera predeterminada. También está apagada la función de compartir ubicación o el reconocimiento facial. Y cada publicación, si alguna de ustedes ha utilizado nuestras herramientas de manera personal, cada publicación se puede hacer pública totalmente privada o compartir con cierto grupo de personas. Para los menores de 16 años está activada como privada esa función por default. No aparece en una búsqueda, por ejemplo, sobre un menor de edad, ni su información de contacto, ni la escuela a la que va. Ningún tipo de información que los pueda llegar a identificar. Y hay varios avisos educativos en la plataforma durante la experiencia. Entonces, por ejemplo, si llegara a suceder que un menor de edad se conecta, es decir, o busca o recibe una solicitud para ser amigo de alguien que no conoce o inclusive que es mayor de edad, de inmediato le sale un aviso que dice ¿Estás seguro que quieres conectarte con esta persona? Si necesitas ayuda, da clic aquí. Cuando dan clic ahí, lo que les sale es una lista o, bueno, una línea de ayuda de su país por si necesitan pedir ayuda inmediato. De ahí las alianzas que comentaba Ricardo al inicio que hacemos y que sí resultan fundamentales. Porque hay momentos donde una cosa es como hacer todos los procesos de educación digital, trabajar con las escuelas, trabajar con los padres, trabajar con los propios jóvenes. Y otra es que en el momento en que quizás estás sintiendo algo, tengas la oportunidad de actuar. Y justo esa es la filosofía detrás de esos avisos educativos. Cuando hablo ya de tecnología, de desarrollo de tecnología, inteligencia artificial y todas las inversiones que hacemos en ese sentido, nuestros equipos de ingeniería y de producto han desarrollado tecnología para detectar, por ejemplo, de forma proactiva la desnudez y contenido que puede llegar a ser de explotación infantil. También tecnología que nos permite impedir esto que les contaba, la interacción entre un menor de edad y un mayor de edad que puede llegar a ser inapropiada. Es decir, son momentos de fricción a lo largo de la experiencia de manera que podamos atajar, detectar y atajar lo antes posible cualquier peligro que pueda llegar a resultar. Tenemos, por supuesto, tolerancia cero al tema de explotación infantil en la plataforma y logramos reportar, y ahorita les voy a contar un poquito cómo funciona eso, hacia las autoridades de todo el mundo este tipo de contenidos. A través del Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados que está ubicado en Estados Unidos. También hemos logrado, y eso es un poco lo que van a seguir viendo de ahora en adelante, cuando yo digo que son clasificadores, digo que son herramientas de inteligencia artificial que nos permiten, con base en ciertas señales que no necesariamente involucran el contenido, detectar que puede estar habiendo un abuso. Entonces, esto lo podemos utilizar en plataformas de mensajería privada que tienen cifrado de punta a punta, por ejemplo, y nos permiten no solamente detectar abusos, dar avisos de seguridad, sino también hacer los reportes necesarios a las autoridades. Como les decía, específicamente para explotación sexual de menores, trabajamos con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, ellos tienen sede en Estados Unidos, ellos actúan como un centro, digamos, de recolección de datos, trabajamos toda la industria de internet con ellos, de manera que nosotros reportamos imágenes de inmediato y podemos acceder a una base de datos en la que tenemos acceso la industria que se ha sumado a este proyecto, que son no imágenes, sino la tecnología que le aplicamos, que se llama tecnología hash, es decir, se le coloca una especie de huella digital al contenido, de manera que el contenido pueda ser eliminado y no revictimizar, por supuesto, a los menores de edad, y que a su vez eso pueda ser, a partir de NICMEC, enviado a todas las autoridades alrededor del mundo, dependiendo de dónde tenga que ser atendido el contenido. Por ejemplo, trabajamos mucho con NICMEC para invertir en el desarrollo de la plataforma a la que tienen acceso las autoridades, de manera que esté modernizada y hoy en día las autoridades de, de hecho, todos los países de América Latina ya la están utilizando, en el mundo, tengan acceso en tiempo real a estos reportes y puedan llevar a cabo sus investigaciones de la manera más rápida posible. Otro tipo de cosas para la que nos sirve la tecnología de detección es si llega alguien a buscar algunas palabras clave, y esto también los asesoran los expertos en términos de qué incluir ahí, podemos dar este aviso, ¿no? El abuso sexual de menores es ilegal y si necesitas ayuda, aquí hay algunos recursos. Esto nos permite atajar a una parte de la población que, digamos, está más en riesgo, ¿no? Ya no, digamos, del lado de los agresores declarados, pero sí que está en riesgo y de donde podemos quizás ayudar. Yendo más allá de la explotación sexual de menores, también a raíz de toda la colaboración que tenemos con expertos, fuimos identificando cómo los agresores evolucionaban. Ya no es directamente compartir quizás la imagen, el video exacto de cómo se está dando la explotación, pero sí utilizar imágenes, videos, textos que sexualizan a los menores para poder llegar a ese otro grupo de agresores. Entonces, este tipo de entendimiento, tanto de las tendencias por los reportes como del trabajo con los expertos, nos permitió seguir refinando nuestras políticas. Aquí hay uno de esos ejemplos de cómo se fue adaptando la política de protección a los menores y eliminamos contenido que sexualiza a los niños, poses sexualizadas, comentarios, emojis. Depende del contexto y, por supuesto, no permitiendo que grupos, páginas, etcétera, agreguen contenido que contenga este tipo de visuales o de texto que sexualiza a los menores de edad. Lo que pasa también en internet es que una vez que algo se sube, nuestra responsabilidad realmente es cuidarlos lo más posible antes de que llegue a suceder eso, porque una vez que está arriba es posible que otros agresores la tomen y la lleven a otros lugares. Entonces, si sucede esto en nuestras plataformas, nuestro interés principal es parar el daño lo antes posible, de preferencia buscar que nunca suceda. Ya les conté antes un poquito de cómo marcamos como sensible contenido de violencia gráfica, por ejemplo, o sensible que pueda ser visto por menores de edad. Y un poco reforzar el tema de que no trabajamos en esto solos. Nosotros invertimos bastante en asociaciones entre industrias, en desarrollar el ecosistema. Ya desarrollamos estos jacatones de explotación, bueno, de protección a menores por más de cinco años. En la pandemia no tuvimos uno, pero espero que el año que viene podamos retomar. Donde nos reunimos, digamos, las diferentes empresas que estamos enfrentando estas situaciones con desarrolladores, con expertos, para poder buscar soluciones tecnológicas. Esto realmente es un trabajo constante. Me encantaría decirles que una vez que encontramos una solución, sirve para todo, pero desafortunadamente las agresiones siguen evolucionando. Y también me gustaría destacar el rol que muchos de ustedes nos han ayudado a jugar, ¿no? En la parte más de educación hacia afuera, hacia las personas. Este año lanzamos una campaña contra la explotación sexual infantil que se basa en aprender a cuando te encuentres con un contenido de este tipo, repórtalo o denúncialo ante las autoridades, no lo vuelvas a compartir. Porque eso lo que hace es revictimizar al menor de edad y la pone mucho más en riesgo. Les puse un pantallazo. Tuvimos un ejemplo, por ejemplo, en México trabajamos con Milenio. Creo que las alianzas con ustedes, con los medios de comunicación, son inmensamente valiosas. Y yo soy muy agradecida de que podamos seguir encontrando este tipo de momentos de colaboración en pro de la protección de las personas, ya sea que estén en internet o no en internet, pero pensando siempre en cuáles son los nuevos retos. El año pasado también con entendimiento de cómo estaban sucediendo las cosas en la pandemia y que desafortunadamente muchos niños, niñas y adolescentes estaban también mujeres, estaban atrapados un poco en sus casas con agresores, con sus agresores. Entonces, trabajamos con UNICEF para sacar esta campaña de cómo detectar este tipo de fenómenos, también cómo aprender a denunciar si eres alguien de la familia o alguien que está observando. Y constantemente desarrollamos materiales que permiten, en este caso a los padres, a las familias, recordar cómo pueden activar las funciones que ya existen para protegerse y para proteger a sus familias. Un pantallazo del tipo de programas que hacemos en la región en términos de protección a menores. Este programa de Misión Paz Escolar es uno que diseñamos a partir del uso de aparatos de realidad virtual, donde los jóvenes experimentan varias situaciones de bullying y acoso como testigos y aprenden a ser mejores testigos. Y en cada país donde lo tenemos, trabajamos con expertos en seguridad que son los que ayudan a implementar el programa en las escuelas y afortunadamente hemos tenido la fortuna, valga la redundancia, de colaborar en esto con ministerios de educación en toda la región para poder empezar a hacer llegar estos mensajes de educación digital, de cómo ser mejores ciudadanos digitales, a partir de que los empezamos a utilizar desde chicos. Voy a pasar un poco a la parte de protección a mujeres y otros grupos vulnerados. Aquí un poco, antes de entrar ahí, lo que inspira este trabajo, ya pasando de los menores de edad a los adultos, pero grupos que tienden a ser desafortunadamente más atacados en sus comunidades por ser quienes son. Contamos con una serie de herramientas y de rediseños, tanto de las políticas como de la plataforma, de los productos, para poder atajar estos daños antes de que sucedan o lo más rápido posible. Un tema en particular en el que Facebook realmente ha llevado el liderazgo, obviamente lo digo porque trabajo aquí, van a decir, pero en realidad es así y ha sido una prioridad para la empresa atajar este tema de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Desafortunadamente, en nuestros países, esta amenaza y esta agresión sigue siendo prominente y mal entendida y yo creo que ustedes han podido ver y muchos de ustedes han cubierto los desarrollos en esta materia a nivel legal y a nivel legislativo en nuestros países. Entonces, es un tema que está muy activo y nosotros venimos trabajando desde el 2015 en alianzas con expertos de seguridad, primero para desarrollar la política y en 2017 logramos empezar a implementar la misma tecnología de huellas digitales que utilizamos para contenido de explotación de menores, la aplicamos a difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Entonces, ahorita les voy a explicar un poquito cómo funciona eso, pero basado en inteligencia artificial y basado en una rápida respuesta a los reportes y en que la la política está hecha para prohibir esto de manera atajante en la plataforma, podemos detectar y atajar la agresión. El intercambio no consensuado de imágenes íntimas en nuestras plataformas viola por completo las políticas de Facebook, también removemos las amenazas de compartir este tipo de contenido y cualquier persona que haga una o la otra es removido de nuestras plataformas. Les decía que lo que hacemos cuando uno, cuando detectamos que se está compartiendo uno de estos de este tipo de material o obtenemos un reporte de un usuario o una usuaria, aplicamos la tecnología Hash, que es una huella digital única y lo que eso nos permite también es meter mucha fricción en el proceso. Si alguien más intenta compartir esas mismas imágenes, las huellas digitales, esa base de datos nos va a permitir que no se vuelva a subir eso en la plataforma antes de siquiera que sea visto por nadie y nos permite detectar que alguien está intentando violar esas normas y por supuesto removerlo en este caso de la plataforma. Además, desde hace, también desde el 2017 empezamos a trabajar en un piloto, desde el 2019, perdón, con organizaciones de sociedad civil donde si una persona está en posesión de sus imágenes pero por alguna razón tiene miedo de que éstas sean compartidas, puede, trabajando con estas organizaciones aliadas, pasar por un proceso que está cuidado desde el punto de vista de privacidad y de seguridad para que se le coloque la huella digital a esas imágenes de manera que no sean subidas en nuestra plataforma. Esto es algo que realmente Facebook está a la vanguardia, ninguna de las otras empresas en este momento está ahí y lo que estamos es contando con ellos para llevar esto a nivel industria de la misma forma que lo hemos hecho al tema de protección de menores. Si van a facebook.com diagonal seguridad nunca sin tu consentimiento una pestañita que va a estar del lado izquierdo ahí van a poder ver exactamente cómo funciona la tecnología y qué es lo que hacemos para responder a este tipo de contenidos. No nos quedamos nada más en este caso con las adultas las personas adultas sabemos que desafortunadamente es algo que estas amenazas también se están dando a nivel de nuestros adolescentes y tenemos varias campañas educativas entre ellas esta que se llama Detengamos a sextorsión y a la derecha ven algunos aliados con los que hemos trabajado en América Latina donde de una forma muy didáctica y que no juzga busca educar para saber que puedes reportar y que tienes apoyo y que aquí puedes encontrar digamos las líneas de ayuda que necesitas y que te pueden ayudar en este momento. Otra cosa en la que pensamos mucho en materia de mujeres y grupos vulnerados o grupos que tienden a ser más atacados es todo el tema de acoso e intimidación. Nosotros no permitimos el acoso ni la intimidación en nuestra plataforma sin embargo es una agresión que evoluciona muy rápido es una agresión que está basada en el lenguaje muy localizado y entonces aquí dependemos mucho sí de los reportes de nuestros usuarios pero también el trabajo que hemos venido haciendo con activistas de derechos humanos periodistas que están muy al frente de estos ataques mucho más periodistas mujeres mujeres en la política celebridades personas que son más públicas por su profesión y que con mucha razón se han sentido vulneradas por el tipo de conversación que se puede dar alrededor de ellas en vez de ser sobre su proyecto tiende a ser sobre sus características físicas etcétera ese trabajo con ellos nos permitió de nuevo otro caso de modificación de la política donde ahora no solamente al detectar acoso e intimidación lo removemos de la plataforma sino que ya no solamente necesitamos o no solamente dependemos de revisar el contenido sino que estamos pudiendo revisar esfuerzos coordinados y digamos el comportamiento esto que a veces pasa donde un comentario negativo o intimidatorio envalentona a un grupo más grande de personas y se forma un colectivo digamos de acoso ese comportamiento lo removemos de la plataforma también vamos a remover contenido que sexualice que sexualice digamos a las personas públicas como las que les mencioné antes personas en el ojo público están en la política porque son celebridades porque son periodistas etcétera vamos a remover perfiles páginas grupos eventos que se dediquen a sexualizar a una persona pública imágenes o dibujos que han sido detectados esto ya lo hacemos para personas que no son públicas pero esta es la evolución de la política es también entender que este balance que inclusive ustedes hacen constantemente también y que hacen las personas al referirse a personas que están en el ojo público pues siempre va a ser este balance entre la libertad de expresión y lograr que haya cierta rendición de cuentas por supuesto por parte de las personas que tienen un proyecto más público pero también su protección su integridad entonces imágenes dibujos editados para ser sexualizados o ataques que se basen en sus descripciones físicas que se usen para ser derogatorios o negativos comentarios por supuesto sexualizantes no deseados o llamados al acoso esto por parte de las políticas a partir de reportes que los usuarios nos pueden hacer o nuestros aliados nos pueden llegar a ayudar a entender se atienden pero por otro lado inversión más en la parte de las herramientas y de las herramientas de parte del control una cosa que hemos venido haciendo en Instagram es alertar a las personas por ejemplo cuando están a punto de publicar un comentario que ha sido detectado que tiene palabras ofensivas esas palabras ofensivas son en realidad una recopilación de palabras que han sido ya reportadas por nuestros usuarios y lo que se hace es como utilizar el momento para decir a la persona oye ¿estás seguro que quieres publicar esto? esta comunidad buscamos mantenerla segura y amable y puedes regresar y editar tu contenido o seguir adelante entonces también nos ayuda como a pausar y a recordar que internet no es un mundo sin reglas que las mismas personas que estamos en internet son las que tenemos al lado normalmente y que somos personas que no son máquinas del otro lado sino que realmente lo que estamos aquí para hacer es generar conversaciones el año pasado en términos también de mujeres les mencioné algunas de las campañas que hicimos para el tema de protección de menores para el tema de protección de mujeres trabajamos con ONU mujeres en una campaña alrededor de la región se llamaba quédate conectada si surgió mucho este tema de las mujeres en situaciones de abuso un poco atrapadas en casa con sus agresores y este tipo de campañas que nos ayudó a desarrollar también ONU mujeres están diseñadas para llegar por whatsapp llegar por diferentes servicios de mensajería con un mensaje primero más velado de manera que cuando los agresores están ahí puedan las mujeres igual entender cómo pedir ayuda y sentirse que no están solas y justo ahora estamos trabajando otro ejemplo de colaboración con medios en la región con UNO TV para una campaña que se especializa en dar tips de seguridad a mujeres que están en línea en México el INEGI tiene datos de que las mujeres tendemos a caer más en situaciones de ciberacoso y en situaciones de fraudes etcétera entonces estas campañas pensadas de la mano con medios de comunicación locales nos ayudan también a hacerlo lo más lo que llegue más cercano al usuario a las personas a los ciudadanos posibles en Argentina Chile Brasil trabajamos por ejemplo con los ministerios de género para utilizar herramientas como Whatsapp en sus líneas de ayuda de prevención de violencia doméstica un poco para darles un pantallazo del tipo de colaboraciones que constantemente hacemos que ya no me queda mucho tiempo voy a entrar al último tema que me parece también relevante y que un poco abarca más tipos de herramientas que seguimos desarrollando que tienen que ver con prevención del suicidio bienestar salud mental aquí están viendo algunos cambios que han sido informados por investigaciones que se han hecho tanto por parte de nuestros aliados como por nosotros y que realmente es a partir de ese entendimiento de cómo están experimentando nuestros usuarios para la redundancia su experiencia en línea que podemos hacer cosas como utilizar inteligencia artificial para encontrar informar sobre recursos específicos de prevención del suicidio ahora les voy a contar un poquito más de cómo funciona eso también por ejemplo para desactivar anuncios que tengan que ver con pérdida de peso para adolescentes poner a la mano de los usuarios recursos contra desórdenes alimenticios explorar por ejemplo temas como ponerle pausa al uso de tu aplicación recordarte que quizás ya llevas mucho tiempo aquí recordarte que quizás es hora de cambiar de tema y un poco darte ese empujón porque el espíritu es realmente que si que el uso no tu uso de las plataformas es lo que determina que también te sientes en internet y entonces también es parte como de del diseño empujar un poco esta información y por supuesto herramientas que tienen que ver más como con cómo cómo activas ciertas funciones por ejemplo para restringir a alguien esa persona sigue pudiendo hacer comentarios por ejemplo en tu perfil pero nadie más los puede ver eso te permite a ti poner una pausa por ejemplo a lo que está así es una agresión a lo que está sucediendo o por ejemplo como ignorar mensajes que te permite ver los mensajes guardar la evidencia si estás en un proceso de denuncia ante las autoridades pero que el agresor la agresora no está viendo que tú estás entrando ahí eso ayuda mucho a poder como poner un espacio entre lo que está sucediendo situaciones un poquito más extremas pero que dan totalmente el control a los usuarios de cómo manejarlas en términos de prevención del suicidio desde hace muchos años trabajamos con líneas de ayuda alrededor del mundo y a raíz de la inteligencia artificial y lo que hemos trabajado con los expertos podemos detectar ciertas situaciones o ciertos comentarios palabras que pueden llegar a significar que alguien está pidiendo ayuda lo que nos dicen los expertos es que cuando una persona está muy cercana o está más con pensamientos suicidas no necesariamente está en posibilidad de pedir ayuda tan expresamente pero sí utiliza ciertas formas de comunicación y un mensaje en ese momento puede llegar a ser la diferencia así como como la intervención de un amigo puede llegar a ser la diferencia este tipo de herramientas también existe por ejemplo si yo veo que alguien en mi comunidad entre mis amigos pone un mensaje que a mí me preocupa yo puedo enviar este recurso directamente a ellos y abajo van a ver que pueden ponerse en contacto con una línea de ayuda y por eso hacemos las alianzas con las líneas de ayuda que existen en cada país para que las personas si llegan ahí obtengan la ayuda lo más rápido posible que aquí el tiempo es clave en nuestro centro de seguridad de nuevo facebook.com diagonal seguridad van a poder ver un poquito cómo trabajamos con los expertos en esto y cómo son los recursos y cómo lo puedes compartir con otras personas también utilizamos ciertos momentos de la plataforma como el año pasado el centro de información de COVID incluyó recursos para el apoyo a la salud mental y recordatorios hechos no por nosotros sino hechos por nuestros aliados de cómo ir manejando el estrés del día a día o la soledad dependiendo de tu situación personal les contaba de herramientas en la parte de jóvenes y de mujeres y grupos vulnerados les contaba esta herramienta de cómo hay un aviso si vas a hacer un comentario ofensivo en este caso es puedes ver cómo estás pasando tu tiempo en facebook y entonces puedes programar un modo silencioso que nunca te lleguen notificaciones en ese espacio o hacer pausas que te recuerde que hagas pausas a lo largo del día ese es el tipo de herramientas que cada vez más vamos a estar diseñando campañas porque también hemos hecho varias en casa con salud desarrollamos con varias organizaciones expertas en méxico costa rica brasil argentina y chile de nuevo una campaña para el trabajo en conjunto con los medios de comunicación en cada uno de estos países fue clave todos estábamos en una situación de mucha vulnerabilidad y hacer llegar este tipo de mensajes sencillos a las personas fue de mucha utilidad con unicef también trabajamos en eso y con chicos net una organización en argentina y estamos constantemente expandiendo este tipo de programas nuestro programa de digital sin presión que lleva un poco a pensar en cómo nos vemos sobre todo para los más jóvenes cómo nos vemos con respecto a nuestros colegas que están en las plataformas y cómo podemos regresar a nuestro centro en ese sentido y no voy a entrar en detalle en las herramientas de seguridad ya estoy fuera de tiempo pero agradezco muchísimo la disposición y la escucha creo que lo que les quería transmitir es justamente todo el proceso de pensamiento que está detrás de la protección de nuestros usuarios y pues agradecerles mucho el espacio y gracias Ricardo María Cristina muchísimas gracias muy buena presentación del excelente trabajo que está haciendo Facebook nosotros también damos seguimiento a otras herramientas de Facebook que tienen que ver mucho con la moderación de contenidos como es el tema del Oversight Board si nos interesó siempre esa parte sabemos en unos instantes vamos a tener al relator especial por libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que nos va a comentar un poquito del nuevo espacio que está abriendo la relatoría en materia de libertad de expresión en internet seguramente estos temas que son de preocupación de la CIP y también de la CIDH como es el tema de la ciberseguridad la inseguridad o la seguridad de mujeres menores ayer te comento que estuvimos repasando varios temas uno de ellos es la ponderación que se hace en dictaduras de América por ejemplo en el caso de Cuba Venezuela Nicaragua sobre la utilización de Facebook además de Twitter pero especialmente en Cuba de Facebook como una de las herramientas que permite la libertad de expresión que el gobierno no permite a periodistas independientes o a periodistas o a medios de comunicación en Cuba sin embargo si estuvimos viendo también que para una nueva protesta que habrá en Cuba el 15 de noviembre ya las autoridades estuvieron cerrando cuentas de redes sociales especialmente fatigando insultando y censurando a la gente común por estar en Facebook y solo por el hecho de estar apoyando la protesta o de manifestarse entre la protesta algo que también pasó el 11 de julio así que estamos muy y tienes razón y el balance constante que existe entre dependiendo del contexto entre la libertad de expresión el acceso que son nuestros derechos fundamentales y también nuestros derechos fundamentales a estar protegidos y cómo esa evolución se va dando y pues saber que contamos con este grupo y con esta con todas estas mentes brillantes para seguir encontrando ese balance adecuado si sabemos que el tema de moderación de contenidos incluso esta mañana hubo tres expresidentes de las Américas Lacalle Macri y Quiroga de Bolivia Argentina y Uruguay donde también estuvieron haciendo críticas a las plataformas a las redes sociales por aquello que pasó con su colega o que está pasando todavía con su colega el expresidente Donald Trump a quien ha sido pero bueno sabemos que esos temas no son de tu incumbencia no estás acá para responder nada un poco más allá de mí yo les quería comentar de cómo protegemos a los ciudadanos y a con ya sé aparte las preguntas muchas gracias 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 María Cristina vamos a seguir en contacto siempre gracias por el apoyo de Facebook gracias